Salir al mercado no siempre es una meta para las empresas. Compañías fuertes y de gran tamaño como Mercadona, el grupo Mondragón y Antolin no cotizan. Que el corte inglés sea una de las empresas españolas con mayor éxito es algo que no sorprende a nadie. Que cada año incrementen sus beneficios en Internet y tiendas físicas, tampoco. La compañía de Dimas Jimeno se erige como líder europeo de grandes almacenes en cuanto a volumen de facturación desde hace 10 años y el cuarto a nivel mundial. Pero no solo destaca por su envergadura financiera, también triunfa en el índice de confianza de empresarios y ciudadanos. A pesar de haber pasado una mala racha por los años de crisis, la evolución del corte inglés es evidente. La opción de entrar a formar parte del mercado de valores es una puerta que siempre ha estado abierta, pero la cúpula de Jimeno se resiste a dar el paso. Los pretextos para no hacerlo no son precisamente infundados, ya que salir a bolsa no significa necesariamente crecer para algunas compañías. El corte inglés no es, ni mucho menos, la única entidad mayúscula que no se lanza a cotizar en el IBEX 35. Otro caso notorio es el de Mercadona, el gigante español de los supermercados que también se resiste a buscar financiación en los parques. Mercadona domina tanto en cuota de mercado como en ventas y su tendencia de crecimiento no parece que pueda ser fácilmente obstaculizada. La causa de no cotizar es fácilmente atribuible al hecho de que el negocio de la familia ROYB tiene tanto peso, representa el 2% del PIB nacional, que no necesitan acudir a los mercados para obtener más liquidez en caja. Pero Mercadona no es el único negocio alimentario que se resiste a saltar a los mercados. El grupo Mondragón, que reúne a grandes compañías como Eroski, también se instala dentro de la lista de no cotizadas. La entidad constituye el mayor grupo cooperativo del mundo, llegando a facturar solo en 2016 un total de 12.033 millones de euros. Estos buenos resultados, sumados al hecho de tratarse de una estructura societaria con órganos directivos muy repartidos, hacen que el grupo de Iñigo Ucin decida no abrirse al selectivo. Pasamos del mercado alimentario al mercado del juego. Los inversores no podrán apostar en bolsa con loterías y apuestas del Estado, ya que la compañía de titularidad pública tampoco ve la luz en el indicador. Factores como la propia competencia del sector y los ingresos que reporta al Estado ponen freno a su partida. En este caso, sí se intentó una aventura bursátil durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, y se llegó a aprobar una oferta pública de venta, o PV, para poner a disposición del mercado una compañía valorada en unos 21.000 millones de euros, pero no se siguió adelante por las malas circunstancias económicas.